Egunon, hoy cargos selectos de Irún, Ondarribia, Errenteria, Leso, Pasaya, Oihartzun, Donostia, Lasarteoria, Andoain, Hernani, Usurbil, Eta Iastigarraga, comparecemos aquí para realizar en nombre de H. Bildu una oferta de compromiso con el desarrollo sostenible y equilibrado de nuestro territorio. Estamos preocupadas, y se trata de una preocupación compartida, por diversos sectores socioeconómicos de Guipúzcoa. Estamos preocupadas, decía, con la expansión de las grandes superficies comerciales. Una expansión que puede dinamitar equilibrios que en la actualidad podríamos calificar de bastante frágiles. Actualmente, en el este de Guipúzcoa, en los municipios aquí representados, existen unos 180.000 metros cuadrados de grandes superficies. Chingudil, Inchirin, Urbil, Garbera, Belarcha. Y decimos que estamos preocupadas porque, si se llevan a cabo todos los proyectos previstos para implantar nuevas grandes superficies o para ampliar las ya existentes, vamos a contar con otros 200.000 metros cuadrados en un breve plazo de tiempo. El nuevo outlet de Saldunborda, Onda Rivia, unos 40.000 metros cuadrados. La ampliación de Garbera y Jumbe y Belarcha II, en Donostia, más de 100.000 metros cuadrados. Teresategui y Michelin en La Sarteoria, 37.000 metros cuadrados. La ampliación de Urbil en Usurbil, 37.000 metros cuadrados, etc. La materialización de todos estos proyectos y otros, supondría duplicar las superficies de grandes centros comerciales en el conjunto de Vidaso Aldea, Oerso Aldea, Donostia Aldea y Buruncha Aldea. Paradójicamente, esta proliferación de grandes centros comerciales va en contra de la tendencia general en todo el mundo, con ejemplos claros en nuestro alrededor que evidencian que es un modelo comercial en crisis. En crisis por varias razones, pero sobre todo por el auge del comercio por Internet. Y es que hoy en día la ciudadanía utiliza básicamente tres vías para hacer sus compras. Las grandes superficies, Internet y el pequeño comercio. Cada una de estas vías puede tener su espacio, pero es imprescindible. Si queremos un desarrollo sostenible para el conjunto del territorio y un equilibrio entre ellas, pues reconozcamos que es una evidencia que este equilibrio se dé, que este equilibrio actualmente es muy débil y que el sector más perjudicado respecto a ello es precisamente el del pequeño comercio. Por dar solo un dato, en los últimos diez años, solamente en Donostia han desaparecido 557 tiendas. Por tanto, si se llevan a cabo todos los proyectos de ampliación o de implantación de grandes superficies, saltará por los aires el débil equilibrio existente en el este de Guipúzcoa. Y el gran perjudicado, sin duda, será el pequeño comercio y con él nuestros municipios y nuestra ciudadanía. Porque el pequeño comercio es una parte imprescindible de la red social y económica de nuestros municipios. No debemos olvidar, por otra parte, que el Gobierno vasco está realizando actualmente el nuevo plan territorial sectorial correspondiente a grandes superficies, el anterior es de 2004, y que las normas recogidas en el mismo van a condicionar de manera fundamental el futuro del sector. Por tanto, ante la amenaza de ruptura del equilibrio en los municipios del este de Guipúzcoa y, en defensa del pequeño comercio, EH Bildo realiza la siguiente oferta al resto de fuerzas políticas y, en especial, por su responsabilidad institucional al PNV y al PSOE, recuperar en el plan territorial sectorial del Gobierno vasco las limitaciones establecidas en 2004 a las grandes superficies y, hasta su aprobación, aplicar una moratoria por la que los ayuntamientos del este de Guipúzcoa se comprometan a no tramitar ningún tipo de desarrollo. El objetivo es claro. Antes de tomar decisiones que no tengan vuelta atrás, sentémonos a valorar cómo va a afectar este aluvión de nuevas grandes superficies en nuestros pueblos y barrios y lleguemos a acuerdos entre todas las partes implicadas y tomemos las mejores decisiones para salvaguardar y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. EH Bildo va a ser coherente con esta propuesta. En este sentido, en los pueblos en donde gobierna EH Bildo, la renovación de los respectivos planes generales de ordenación urbana se harán según los criterios mencionados y, por otra parte, en los municipios en los que EH Bildo está en la oposición, es conocido que hemos votado en contra de ampliar Garbera, de ubicar el marco outlet en Onda Rivia o de hacer dos nuevas zonas comerciales en la SAR Teoria, entre otras. Consideramos que es tiempo de actuar con responsabilidad. Las decisiones que adoptemos ahora van a condicionar de manera crucial el futuro del pequeño comercio de nuestros municipios y, por ende, de la vida de nuestras calles y barrios, porque nadie quiere vivir en unas calles llenas de locales vacíos, nadie quiere vivir ni en pueblos dormitorios ni en barrios dormitorios. Y EH Bildo, en ese sentido, va a ser coherente con esta apuesta e invitamos al PNV y al PSOE a que actúen con la misma responsabilidad.